¿Está listo? Hola amigos, aquí vamos a hacer unas tostaditas de tuna y una ensaladita pues de tuna y tostadas. Aquí vamos a picar bien picadita una lechuga para echarle a la ensalada. Aquí ya está la lechuga picadita y la vamos a echar al traste con la tuna. Una cebollita verde. Aquí ponemos la cebollita picada verde. Aquí le ponemos la mitad de un aguacate. Aquí le vamos a poner la mitad de un limón. Y aquí vamos a cortar un pepino en pedacitos chiquitos para de éste echarle la ensalada. Aquí, acércate mami. Aquí de éste estamos cortando el pepino en pedacitos chiquitos para la ensalada. Aquí le ponemos el pepino. Aquí le ponemos una cucharada de mayonesa. Aquí lo revolvemos. Aquí vamos a cortar un jitomate en pedacitos chiquitos para la ensalada. Aquí lo estamos cortando así en pedacitos chiquitos. Aquí le ponemos el jitomatito. Y aquí tenemos aceite caliente y vamos a hacer una tostadita para la tuna. Y aquí volteamos la tostadita para dorarla del otro lado. Y aquí ya está la tostada. Y miren amigos, así quedó las tostaditas de tuna con lechuga. La ensaladita puede ser, yo hice ensalada. No, todavía hay mucho de trato, ¿no? Así, miren. Delicioso. Y aquí le ponen su quesito del que les guste a ustedes. Miren, qué rico. Y así quedó amigos, miren. Saludos amigos.